Cuando se trata de reportar accidentes, las que mejor lo han hecho fueron estas tres chicas que están aquí. Ellas enfrentaron temperaturas extremas y aún así pudieron informar lo que estaba ocurriendo. Así que yo quiero saber si usted va a poder descubrir cuál de ellas fue la que mejor lo hizo. Fíjese bien. Señores, este camión está repleto de combustible. Le solicitamos a las personas que se mantengan alejadas de esta área. ¡No se acerques! Sentía que el pelo se me iba a quemar, la ropa, sentía que todo lo sentía muy cerca. Pero tenía que dar la noticia y de esto se trata, de aprender cada día más y de no importa qué es lo que esté pasando, informarle al público. Les sugiero que tomen la I-95 como ruta alterna. Así que por favor, manténgase con mucho cuidado porque esto está bien, pero bien grave. Esto es lo que yo quiero hacer. Yo estoy estudiando periodismo y es lo que quiero ejercer. Esto ha sido todo de mi parte. Les habló Bárbara Muelos. De regreso a los estudios. Como pueden ver a mis espaldas, esto se está poniendo caliente. Parece que se está filtrando gasolina del camión, pero hasta ahora no había habido daños mayores. Esperemos todo esto siga siendo un susto. Solamente le pedimos a la población que por favor mantenga la calma y trate de tomar vías alternas para evitar congestionamientos. Esto ha sido todo por el momento. Les reportó desde la escena del accidente Fabiola Varinas. Me gustaron. Les gustaron, ¿verdad? Sí, bueno, pero finalmente la elegida fue Fabiola Varinas. Felicidades a ti, mi amor. Y déjenme decirles que el premio fue una bendición. Fabiola hizo un viaje relámpago a Los Ángeles donde estuvo como invitada en radio y televisión. Vamos a ver cómo le fue. Apenas llegada a Los Ángeles, Fabiola participó en Noticias Univisión 34, primera edición. Recientemente Ricky Martin publicó un video en su Twitter donde le muestra al mundo entero algunas partes bastante íntimas de su cuerpo. Luego, corriendo al programa número uno de la radio, Piolín por la mañana. Mi querida Fabiola, bienvenida, mi amorcito corazón, Fabi. Un saludo a mi gente linda de Los Ángeles. Estamos por acá para que me conozcan un poquito más, para que me vean todos los domingos a las 8 por Univisión. Por la tarde, reportó para Noticias Univisión 34 a las 6 p.m. Recuerden que ya inició la temporada 2010 del sueño MLS. Sin duda, este viaje relámpago fue una experiencia única.